Jueves 4 de julio del 2024. Buenos días hermanos y hermanas, les envío un saludo de paz y bien, soy el padre José Luis Peralta. Y el día de hoy estamos de fiesta acá en los Estados Unidos, está celebrando la independencia de este país. A todos les deseo un feliz día de la independencia, que lo disfruten sanamente y que estén unidos como familia. Y el día de hoy Jesús nos habla del perdón de los pecados, de la paz espiritual y nos dice que es muy necesario recibir el perdón, pero también perdonar a aquellos que nos han ofendido. Es muy necesario también ocuparnos de nuestra vida espiritual. Los invito a que meditemos el evangelio del día de hoy que está tomado de Mateo capítulo 9 versículos 1 al 8. En aquel tiempo Jesús subió de nuevo a la barca, pasó a la otra orilla del lago y llegó a Cafarnaum, su ciudad. En esto trajeron a donde él estaba a un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico, Ten confianza hijo, se te perdonan tus pecados. Al oír esto, algunos escribas pensaron, este hombre está blasfemando. Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo, ¿por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil, decirse te perdonan tus pecados o decir, levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo entonces al paralítico, Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente se llenó de temor y glorificó a Dios que había dado tanto poder a los hombres. Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El día de hoy este evangelio tiene muy buenas lecciones para cada uno de nosotros. Este evangelio nos habla de nuestras parálisis interiores, de nuestras parálisis mentales. Y nos habla también de aquellos que nos ayudan, que nos cargan y que nos llevan a Jesús cuando estas parálisis se dan en nuestra vida. Cuando los amigos de este paralítico lo llevan a Jesús, Jesús le dice, ten confianza hijo, se te perdonan tus pecados. Cuando los pecados se nos son perdonados, regresan a paz interior, ¿verdad? El espíritu se siente sano. Y Jesús sabía bien, dentro de toda la tradición judía, que para que un hombre sane, primero tiene que sanar el interior, tiene que sanar el espíritu. Para que una persona se sienta mejor, hay que atender primero el espíritu. Y es que cuando cuidamos nuestro jardín interior, cuando cuidamos nuestra vida interior, el cuerpo tiene otro tipo de fortaleza. La mente tiene una fortaleza más fuerte. El espíritu, pues, nos inflama y nos ayuda a ver lo hermoso de la vida. Porque a veces, cuando el espíritu está enfermo, mucho es negatividad. Vivimos enojados con los demás, vivimos enojados con Dios. Pero una vez que empezamos a trabajar al interior, eso nos regresa la paz. Y si es posible, hasta nos regresa también la salud. Por eso el día de hoy te pregunto, ¿hace cuánto que no te confiesas? ¿Hace cuánto que no le pides perdón a Dios? ¿Hace cuánto que no has hecho un inventario a conciencia de nuestras faltas, de nuestras ofensas, de esos momentos en los que nos equivocamos y no queremos aceptar? ¿Hace cuánto que no nos acercamos a Dios? ¿Hace cuánto que no tenemos una plática seria con Él? Ayer que platicaba con uno de mis hermanos, hablábamos acerca de esto. De cómo el perdón de los pecados es necesario para recuperar la salud física, pero también que al perdonar los pecados significa tomar responsabilidad de nuestros actos. Es ya no dejar que los otros me lleven a Cristo, sino que ahora yo caminar hacia Cristo, de cargar mi propia camilla. Porque a veces nos gusta más que carguen nuestra camilla y que nos lleven a Jesús, pero nunca nos queremos bajar de la camilla. Porque, ¿qué es lo que vamos a decir? Ora por mí, pide por mí. A veces dicen al Padre, ¿verdad? Tú, usted que está más cerca de Dios, acuérdese de mí. Y no, yo creo que todos estamos a la misma distancia de Dios. Todos podemos tener ese encuentro personal. Que claramente necesitamos también del encuentro como iglesia, como grupo, pero no podemos olvidarnos de ese compromiso nuestro. Que hay un momento en el que sí los demás nos van a ayudar a cargar nuestra camilla, pero también nosotros tenemos que aprender a bajarnos de la camilla y cargarla. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que aprender a ir a Dios y pedir ese perdón, obtener ese perdón y hacer ese perdón tuyo. Aprender a estar en paz con nosotros mismos. Porque muchas veces, cuando vivimos en pecado del rencor, de la soberbia, de la envidia, del resentimiento, créeme que la salud no mejora. Pero cuando encontramos ese balance, cuando tenemos ese encuentro con Dios, cuando nos comunicamos con Dios, cuando hacemos uso de los sacramentos, el sacramento de la Eucaristía, el sacramento de la confesión, Dios nos toca de una forma tan especial. Y nos dice ahí, ten confianza, porque tus pecados se te han perdonado. Pero muchas veces, se nos hace complicado perdonar, tanto grandes cosas como pequeñas cosas, o perdonarnos a nosotros mismos. Y esta es la belleza del mensaje de Cristo al día de hoy, pero también es la belleza de vivir como el cuerpo de Cristo. Que un día, yo voy a necesitar del cuerpo de Cristo que me ayude con esa camilla, pero yo sé que no puedo quedarme siempre arriba de la camilla. Que hay un momento en el que yo tengo que tomar esa responsabilidad y empezar a cargar lo que me toca. y aprender a enfrentarlo, aprender a irlo dejando. Y son de todo ese tipo de pecados o de reacciones que van enfermando el espíritu y que no nos dejan crecer. La impaciencia, el rencor, el odio, el enojo o la ira. Y cuando tenemos todo eso adentro de nosotros, hace aún más retardado el proceso de sanar el cuerpo. Hay muchos estudios científicos en el que se han dado cuenta el beneficio de la oración, el beneficio de perdonar, el beneficio de acercarse a Dios, de dejar que Jesús toque nuestras vidas por medio de los buenos actos, por medio de ese contacto, de estar sacando todo lo negativo y metiendo cosas positivas que Jesús nos enseña y en el que se han dado casos que las personas se recuperan. O también les da la paz y les da la serenidad para enfrentar la enfermedad que están viviendo. Por eso, hermanos y hermanas, el día de hoy Cristo nos quiere recordar una vez más. Ten confianza. Y tengamos confianza en Él. Acerquémonos a Él. Analicemos nuestra vida. Arrepintámonos. Pidamos perdón. Y aceptemos el perdón que Dios nos da. Porque a veces el problema no es tanto que Dios no nos dé el perdón, sino que nosotros no queremos recibir ese perdón. Porque si recibimos el perdón de Dios, sabemos que estamos obligados a dar el perdón a aquellos que nos han ofendido, como lo dice la oración del Padre Nuestro. El día de hoy Jesús nos dice que nuestros pecados son perdonados y que tenemos que levantarnos y empezar a caminar. Pero ahora tenemos que cargar con esa camilla, con esa conciencia de que somos imperfectos y que necesitamos estar conectados a ese Jesús. A ese Dios que nos da vida. Es como cuando hablan de lo que es la viña, que somos las ramitas y que si esa rama se desprende, se seca. Y hoy Jesús, Dios quiere que vivamos unidos a Él, que le dejemos a Él cargar nuestra camilla. Cuando miremos necesidad, es necesario ayudar a otros a cargar su camilla. ¿Cómo? Viviendo y promoviendo la misericordia de Dios. Hermanos y hermanas, que todos tengan un excelente día. Y feliz día de la independencia a todos aquellos que la están celebrando acá en los Estados Unidos. Que el Señor te bendiga y te guarde. Te muestre su rostro y tenga misericordia de ti. Te mire benignamente y te conceda la paz. Y que el Señor Todopoderoso te bendiga, ahora y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.